Música Me llamo Anieth Benereo, soy payasa terapéutica y bueno, soy madre de dos niñas, hija de dos ancianos, cubana, mujer. Música Las primeras dos o tres semanas estuve en casa. Después me enteré que ciertamente la delegada estaba buscando personas para ser voluntario y no encontraba muchas. Así que comencé atendiendo casi 30 personas mayores de 65 años que vivían solas en mi comunidad. Entonces ella no era la mensajera voluntaria que iba a buscar la medicina o el alimento, sino también la que hacía una visita con sus compañeras payasas para ser rey. Las personas que ahora mismo más necesitaban ayuda fueron las personas que cuando yo era pequeña construyeron este país. estaban haciendo este país. Para mí era importante que los protagonistas de esa sociedad supieran que todo lo que hicieron valió la pena porque generaron personas que se preocupan por los demás. Música 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 Música